En estos tres años, nuestra ciudad sacó de la pobreza a medio millón de personas. Los CAMAD atienden a los drogodependientes como pacientes, no como delincuentes. Y los adultos mayores cuentan con hogares de paso en donde pueden comer y dormir. Eso me gusta de Bogotá Humana. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.